en primer lugar necesitas la licencia de negocios en tu estado puede ser una llc una corp para eso la mejor persona que te puede responder es un contable en cada estado varía de precio por ponerte un ejemplo en nevada tiene un costo de 245 dólares y esto es para una llc número 2 necesitas el número en con el irs esto en realidad es gratis y hace la misma función que tu social security number pero es para los negocios obviamente y bueno sin este número no vas a poder abrir una cuenta de negocios en tu banco entonces esto es clave que lo tengas el tercer paso es abrir tu cuenta de cheques en tu banco y que sea de negocios número 4 el número del dot y este es el paso más importante porque porque bueno este número del dot y tú lo sacas gratis en la página del fmcsa y te va a servir solamente para manejar dentro del estado donde está fundando la compañía y aquí viene lo importante vas a necesitar otro número para poder manejar y llevar cargas a lo largo de los 48 estados continentales de los eeuu y ese número es el número mc mc number o motor carrier number y esto cuesta 300 dólares y se hace junto con la aplicación al dot y esto es clave porque al tener este número se te abre todo el mercado del país para poder hacer cargas número 5 necesitas los permisos agentes de boc 3 y esto cuesta alrededor de 25 35 dólares y los agentes que te lo hacen están registrados con el fmcsa y también esto en realidad es muy técnico muy de papeleo si no entiendes muy bien que te estoy hablando lo mejor es que te busques una persona que te lo haga que te ayude o nos puedes llamar y nosotros podemos ayudarte también no ofrecemos el servicio directo pero si conocemos personas muy serios y responsables que te pueden ayudar con este trámite sexto la registración en el ucr y esto por camión cuesta alrededor de unos 60 dólares luego el séptimo paso tienes que comprar el camión uno de pronto de los momentos más emocionantes si tienes buen crédito te van a pedir alrededor de un 10 por ciento del valor total del camión si lo planeas financiar te lo va a pedir como down payment esto para que lo tengas en cuenta